La Llorona La Llorona Begrò però carioso Io soy come il cine verde Llorona picante però sabroso Io soy come il cine verde Llorona picante però sabroso Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, 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 llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, 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 llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Ay de mí, llorona, llorona, llorona de su chinesque Yo soy como el chile verde y aroma, mi cante, mi aroma, sabroso. Yo soy como el chile verde y aroma, mi cante, mi aroma, sabroso. Ah, 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 oh, ah, 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 ah . ¡Gracias!